Hola y bienvenidos a maquinariedejardineria.net En este vídeo os queremos presentar el nuevo modelo de podadora El modelo K25 Una máquina que es ultra ligera de apenas 3 kilos de peso Además cuenta con una cilindrada de 25 centímetros cúbicos Y 1,3 caballos de potencia Además como podéis ver monta una espada de 30 centímetros de largo para el corte Esta máquina como podéis ver es una máquina que está muy bien equilibrada para el trabajo Como podéis ver en este modelo de podadora contamos con un largo de espada de 30 centímetros Lo que nos permitirá cortar cualquier tipo de rama Además tiene un sistema de autoengrase para el aceite de la cadena Lo que evitará un desgaste pronunciado en el diente Con esta podadora contamos con una máquina ultra ligera De algo más de 3 kilos de peso Pero podemos comprobar que es muy fácil de manejar y muy equilibrada para el trabajo También en este modelo contamos con el sistema de anclaje en el tronco Con el que podremos anclar la máquina en la rama para un corte de máxima seguridad Contamos con un arranque fácil de sistema de bobina electrónico CDI Que además viene acompañado por un cebador de llenado de combustible para el carburador Que nos permitirá un arranque súper rápido También para el arranque en frío contamos con un tirador de starter automático Lo que nos permite además clavar el acelerador sin tener que tocar nada más que el tirador de starter Y por último, como no, destacar el registro fácil de filtro de aire Para poder acceder muy rápidamente sin ningún tipo de problema Como podéis ver, simplemente aflojando el tornillo Y sin olvidarnos de la palanca de freno de seguridad que tenemos en la parte frontal de la máquina Con la que obtendremos un freno en seco de la cadena En el momento en que podamos tener un rebote en el trabajo Y recordando siempre devolver el freno hacia atrás antes de empezar a trabajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!